Revista Weldon presenta Café Con, un espacio para los emprendedores. ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Café Con. Es una vitrina para ti y para tu empresa y estamos con el señor Jacob Varela. Le damos la bienvenida a El Emporio de los Frutos Secos, una exquisita y deliciosa presentación aquí de, por supuesto, distintos confites y que, por supuesto, son agradables al paladar. Bienvenido a Café Con y coméntanos sobre cómo se desarrolló esta idea y cómo nace El Emporio de los Frutos Secos. Muy buenos días, Ángel. Mire, esto fue una cosa súper hermosa. Yo tengo un amigo que desde kinder estuvimos en el colegio y resulta que yo un día estaba pasando por un tema en el trabajo, estaba corto de lucas. Entonces dije, chuta, necesito hacer algo para generar más lucas. Sin mentira, me quedan solo 3.000 pesos en la divinera y fui donde este amigo, que su abuelita prepara confitas, maní y cosas exquisitos. Entonces le dije, necesito tres paquetes. Entonces me los llevo al trabajo y ya a las 5 de la tarde no me quedaba nada. Entonces esos 3.000 eran 6.000. Y al otro día fui de nuevo. Y así empecé. Empecé, empecé, empecé buscando variedades, cosas para el cliente, para darle lo mejor. Y también porque tuvimos malas experiencias en otros lados con servicios que nosotros habíamos contratado. Entonces dijimos, vamos a hacer esto para dar lo mejor para nuestro cliente. Para que no nos pase a nosotros lo que, para que no les pase a ellos lo que a nosotros no nos pasó. Y así se empezó a fundar esto. ¿Daboco? Y así nace entonces el Emporio de los Frutos Secos. Observamos aquí unas maravillosas presentaciones y distintas maneras de disfrutar el maní, los confitados y por supuesto los cuchuflí. Por supuesto son deliciosas presentaciones y exquisitas, exquisitos productos que usted puede disfrutar con los amigos de El Emporio de los Frutos Secos. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos con mucho más de Café con una vitrina para ti y tu empresa. Ya regresamos. Continuamos con más de Café con una vitrina para ti y tu empresa y con acompañado del señor Jacob Varela, propietario de El Emporio de los Frutos Secos. Quien ya nos adelantaba cómo nació esta maravillosa presentación de confites, de maní y por supuesto de esos frutos secos que a muchos nos gustan, a muchos nos encantan. Particularmente yo soy uno fanático de los frutos secos especialmente del maní y por supuesto y aquí en Waldo no lo somos también, créame. Y entonces cuéntenos, ¿qué productos nos ofrece? ¿Cuál es la variedad de servicios que nos plantea? Ángel, te tengo una variedad increíble que ni siquiera a lo mejor tú te puedes imaginar. En confitados tenemos con sabor a menta, maracuyá, chingamoya, naranja, plátano, natural, tenemos un mix que vienen 33 sabores, cola de mono, pan de pascua, ron, cappuccino. Bueno, una variedad insignificante y no se puede... Sí, muy significativa de productos. Así es, y así a su vez también en lo que son maní con chocolate, tenemos el tradicional, este que es de piña, no sé si te gustaría probarlo. Seguro, vamos a probarlo. Tenemos menta, franguesa, los cuchuflí, tú dijiste, tenemos muchas variedades de cuchuflí y todos hechos por nosotros. Productos frescos, hechos con cariño, el logán de nuestra empresa es, lo hacemos con cariño. Sí, sin duda alguna. ¿Dónde te podemos ubicar? Me pueden ubicar en Instagram, el guion bajo, emporio guion bajo, emporio los frutos secos, todo unido guion bajo. Así es, en Facebook, emporio los frutos secos. Hacemos entregas a convenir y hacemos delivery también. A regiones también hacemos delivery. Lo último, lo último, lo último. Tenemos cuchuflí con sabor a naranja, limón, menta, natural, coco y almendra. Toda esa variedad se la puede llevar a su hogar Y también, para los niños Hoy en día, una colación saludable Un SENAC, 300 pesos Nada más que eso Le puede alcanzar para la media mañana, media tarde Una colación saludable O es que está de moda la vida fitness Así que Fácil de transportar, en el bolsillo En la cartera, en la guantera del auto Sí, sin duda Muchísimas gracias al señor Jacob Varela El emporio de los frutos secos Ya lo saben, a seguirlo en sus redes sociales Y por supuesto Para que disfruten de esta variedad De productos deliciosos Tuve la oportunidad ya de probar Así que se los recomiendo altamente Con esto despedimos esta edición De Café Con Invitándolos a que nos sigan en nuestras redes sociales Y por supuesto en nuestra página web www.revistaweldon.com Somos Revista Weldon Somos una vitrina para ti Y para tu empresa Hacemos las cosas bien Será hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!